hola amigos nos encontramos en el paraje viejo precisamente en el arco san vicente y este vídeo es gracias a josé martín ramírez que nos estuvo insistiendo en que quería un vídeo sobre el paraje viejo no así que aquí estamos amigos y vamos a presentar los jugas agua tortuga tierra me ¡Gracias! Estamos en frente del arco San Vicente, que es una formación natural en forma de arco que se hizo gracias al golpe constante de las olas, hasta formarse este arco que podemos apreciar aquí. Acabo de encontrar una mini bufadora, así como en Baja California, aquí en el arco, vean. Amigos, acabo de encontrar una cueva con un pasadizo, vamos a ver a dónde lleva. ¡Wow! Estoy saliendo a un huequito a la mitad de la pared. ¡Qué feo! ¿Cómo llegaste allá? ¡Ah! 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 Ahora que estás aquí, ahogado en medio de la gente, y estás dispuesto a más de lo que puedes soportar. Los altavoces van amplificando las verdades. Adiós. Adiós. 1 2 2 2 2 3 2 Gracias.